El secreto eterno Danas pensó en la causa que la había hecho despertar. Alguien había llamado a la puerta. Ella, por su parte, se levantó de la cama, se puso su bata y abrió la puerta. Era Kai y no tenía buena cara. Entró en su cuarto sin invitación alguna y se sentó sobre la cama. Danas cerró la puerta y se sentó a su lado. Por un momento sintió cómo aquella sensación se apoderaba de ella, la misma que había hecho considerar a Kai un estorbo para sus estudios en la ciencia y medicina espíritu espacial. Aquel sentimiento de la brisa mañanera, el rocío sobre las plantas al amanecer, la luz cálida del sol que acaricia la piel como terciopelo, las mariposas revoloteando en el estómago. Todo aquello cesó cuando su compañero pronunció su primera palabra. Sé que esto puede ser duro para ti, pero ya llevo mucho tiempo ocultándotelo y simplemente no puedo seguir así. Danas sintió cómo se le encogía el corazón. Desde que conocía a Kai, había sabido que él le ocultaba un secreto, que le destrozaba por dentro, pero nunca antes había sido capaz de despelárselo. Verás, prosiguió él. Yo no... Un aullido rompe el silencio de la noche. Ambas estaban acostumbrados a ir a los lobos a huyar, pero esta vez era diferente. Kai se levantó de un salto. Hay problemas.